gente transmisión directa de twitch vamos ahora con oscar chávez primera escucha de él y la canción nunca jamás por acá me dijeron el caifán mayor es algo que me gusta me habían dicho que se lo conoció como el caifán mayor por la película mexicana de 1967 los caifanes que de ahí viene previamente el nombre de la banda que todos conocemos no así que gente si les parece vamos a escuchar al maestro a ver qué onda esta primera escucha ok magia veneno y a veces vuelvo iba a decir eso muy cumbalo realmente la voz de él como un sueño se me fue como un nube se esfumó con el viento se envolvió dejó de ser ese querer que mi pasión robó con su traición tan cruel que mi alma deslojó sin compasión como como fue yo no sé yo la amaba con locura fiebre sangre y la ternura de este cuerpo mío que hoy muere de frío Soledad y hastío y el presentimiento de no verla ya Nunca jamás, nunca jamás Nunca jamás, nunca jamás Ay, 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 amor Ay, dolor Como nube se me fue Como viento se esfumó Con el sueño se envolvió Dejó de ser ese querer que mi pasión robó Con su traición tan cruel que conmigo acabó Sin compasión Se me viene quémate lento también de la barranca, ¿no? Como que habrá tenido influencia aguilera Hay que hacer sentir esa guitarra, ¿eh? Yo la amaba con locura, fiebre, sangre y la ternura De este cuerpo mío que hoy muere de frío Soledad y hastío y el presentimiento de no verla ya Nunca jamás Nunca jamás Nunca jamás Necesita bailar esto Nunca jamás Ay, 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 ay Ya había amor Ay, dolor Ay, 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 ay Muy bueno Muy bueno, boludo Muy bueno Muy bueno realmente, ¿eh? Una voz tremenda, ¿eh? Ya va muy debajo del grave sobre todo, ¿no? Porque ya no es solamente... Es más abajo de lo que te estoy diciendo realmente Y sobre todo al ser más bajo Cosa que es muy difícil darle potencia El maestro Oscar Chávez Hace eso directamente Y qué manera de interpretar realmente Creo que me gustaría conocer claramente más de él Información, biografía El tema también Al principio se me vino muy kumbala, ¿no? Muy danzón sobre todo Una guitarra criolla que se destaca Y creo que es clave de la canción Junto a todo lo que vamos escuchando Pero la voz de él Bellísima Bellísima realmente Para seguir conociendo más y más Una voz muy atractiva Y es impresionante, ¿no? Cuando es una voz más debajo del grave Y con esa potencia Eso habla también de por sí De la calidad del artista Realmente esta canción Nunca jamás Excelente, gente Realmente No tengo nada más que decir Lo voy dejando hasta acá Siganme dejando más temas Oscar Chávez Realmente Qué placer conocer A estos maestros, ¿eh? Para seguir escuchando Disfrutando Y díganme si de paso Si Aguilera habrá tenido Influencias de él Porque se me vino también La canción Quémate lento, ¿no? Con ese toque ahí Más para moverse, ¿no? Sobre todo Y la esencia de canción También se viene muy De los 50 y 60, ¿no? Y creo que también A todos se nos viene Cumbala Sobre todo Con ello Qué locura Es lo lindo de la música Realmente Gente Nada más que decir Les mando un fuerte abrazo Recuerden suscribirse Darle like si les gustó Y nos vemos En la próxima reacción Chao, chao ¿Veis? ¿ spoke of the scriptures? Ve� como en el連che